Paisa que sonos, malos momentos, con feo al oro, que cambia los tiempos Sobre un pendiente, de cuerpo senso, a conigente, de los colegas dos Es un compadre, que cuida y líquida, no se me entiende, la cosa es mentira Suena los rayos de la puerta de increíble, cobrante el pendiente, de los colegas de vida Y que me arrepentido, reconozco Los que no digo, quiero una cancha, solo hay dos, tengo una balanza Dos amigos, tengo en mi sangre, a conmigo, a siempre igual Los que no digo, quiero una cancha, solo hay dos, tengo una cancha Oye!